Música Alrededor de 80 trabajadores de la Municipalidad Distrital de El Tambo estarían desnaturalizando su contrato para quedarse elaborando en esta institución de forma indefinida, vía proceso judicial generando mayores gastos corrientes. Cuando asume la señora Noemi Curi y se da cuenta de todo lo que está sucediendo ahí en la Municipalidad, entre comillas, se aprueba que se investigue la contratación de personal que está desnaturalizando su contrato y al suceder esto se van a quedar con contratos indefinidos generando pagos a la Municipalidad que no van a permitir la ejecución de obras. Los trabajadores corresponden al área de parques, jardines, limpieza pública y obras que fueron contratados en gran cantidad, según Álvarez. Esto se debe a que hay mucho personal que ha sido contratado para parques y jardines, para limpieza pública, para la ejecución de obras, que son obreros. Estos señores deben ser contratados bajo un régimen de la Ley 728, pero han sido contratados bajo el régimen CAS y esto genera que se desnaturalice su contrato y que en un momento acudan al Poder Judicial y sean repuestos. Estamos hablando de por lo menos 80 trabajadores que esta gestión está dejando en esta situación. Por lo que el concejal, como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta comuna tambina, ha realizado un predictamen para que se investigue estos contratos. Yo como miembro, como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ya he elaborado un predictamen para ver y sancionar a los responsables y pasar a la Procuraduría Municipal y a la Contraloría. Esto se debe estar definiendo el día 30 de este mes, se debe pasar a la sesión y se harán las investigaciones correspondientes. Asimismo, el funcionario refiere que esta situación se da a causa de que se pagarían favores a aquellos que apoyaron la campaña electoral. Mientras tanto, el gerente municipal, Luis Albatierra, indicó que el 80% del presupuesto anual se destina a la cuenta corriente y solo el 20% para obras. Sin embargo, esto no afectaría el presupuesto. No, eso ya ellos van a seguir todo un proceso legal, que dura años. ¿Pero va a afectar eso a presiones? A futuro afecta, pero no a inversiones. Inversiones es un presupuesto ya que está definido, netamente. Si mandan 130 millones anuales, esos 30 millones llegan netamente para obras. No se puede tocar para el pago de personal ni un céntimo, porque se llaman restaciones fondos. Pero si vemos el panorama más amplio, el mismo caso ocurrió en la Municipalidad Provincial de Huancayo. Más de 180 trabajadores desnaturalizaron sus contratos y después de realizar un proceso judicial, serán reincorporados con contratos indefinidos, generándole a la Municipalidad mayores gastos en pago a trabajadores. Esperemos que no suceda lo mismo en esta comuna, debido a que las municipalidades se estarían convirtiendo en agencias de empleo para los militantes que apoyan las campañas por un puesto laboral que comprometen a las instituciones.